La escuela pública está en las radios. La libertad, que demos un país libre para crecer en libertad, con los sueños de la gente, para hacerse realidad. Si desaparece la justicia, seguro volverá a paz. En este país bendito, lograremos libertad. Digamos chao a la violencia, digamos chao a la maldad, digamos hola a la justicia, digamos libertad. Para pensar, para responder y elegir, para convivir sin molestarnos, para soñar y ser feliz. Abramos las ventanas, comencemos a respirar, que ya está soplando el viento con aroma a libertad. Seamos como los pájaros, podamos experimentar esta aventura incomparable de vivir en libertad. Aroma a libertad, que es un país libre para crecer en libertad, con los sueños de la gente, puedan hacerse realidad. Si desaparece la justicia, seguro volverá a la paz. Y en este país bendito, lograremos libertad. Digamos chao a la violencia, digamos chao a la maldad, digamos hola a la justicia, digamos libertad. Para decir lo que pensamos, para responder y elegir. Para convivir sin molestarnos, para soñar y ser feliz. Abramos las ventanas y comencemos a respirar, que ya está soplando el viento con aroma a libertad. Seamos como los pájaros, salgamos a experimentar la aventura incomparable de vivir en libertad. Aroma a libertad, que es un país libre para crecer en libertad, con los sueños de la gente, puedan hacerse realidad. Si desaparece la justicia, seguro volverá a la paz. En este país bendito, lograremos libertad. Digamos chao a la violencia, digamos chao a la muerte. Digamos hola a la justicia, digamos libertad. Para decir lo que pensamos, para responder y elegir. Para convivir sin molestarnos, para soñar y ser feliz. Abramos las ventanas y comencemos a respirar, que ya está soplando el viento con aroma a libertad. Seamos como los pájaros, salgamos a experimentar la aventura incomparable de vivir en libertad. El 5 de mayo, revivamos orgullosos lo que ocurrió aquella vez en la plaza de aquel día de 1810. El cabildo fue testigo de un hecho trascendental, formando la primera junta sabedra del presidente. Nueve héroes lo integraron, juraron desempeñar la función encomendada con honor y lealtad. El pueblo entusiasmado comenzaba a transitar un camino elegido de victoria y libertad. Revivamos orgullosos lo que ocurrió aquella vez en la plaza de aquel día de 1810. Hola, hola. La Escuela Pública número 714, Francisco Antonio Resulto, de Cartabio, Departamento Figueroa, Santiago del Estero, está en la radio.